Eric Clapton es sin duda una de las figuras que más guitarristas ha influenciado a través de la historia. A mí particularmente su época de finales de los 80, a través de todo lo que fuera la década de los 90, me influenció muchísimo. Ese sonido que logró él con esa Fender Stratocaster con pastillas Lay Sensor me marcó muchísimo porque era un sonido diferente a lo que se escuchaba normalmente por allí. A diferencia de muchos otros que resaltan más la época de Cream, la época de Leila y la época de John Mayer que también fue espectacular. Me imagino que para esa época un guitarrista que tocara de esa manera era para explotarle la cabeza a todos los que estaban aprendiendo. Sobre todo que la guitarra, él como que la trajo de nuevo a la palestra. La guitarra era un instrumento que solamente servía de acompañamiento y que estaba casi que ya pasada de moda. Y cuando sale Clapton, pues vuelve a ser el hacha, como la llamaban. Con respecto a esa etapa en la que fui influenciado yo por Eric Clapton, hay tres leeks fundamentales que me marcaron en mi manera de tocar y que los utilizo constantemente y que Eric Clapton los sigue utilizando constantemente. Son tres leeks bastante sencillos si ya tienes algún conocimiento de la guitarra y si estás comenzando a tocar la guitarra, te van a servir como ejercicio para ir desarrollando técnicas como el pull-off, el hammer-on e ir adentrándote en todo lo que es el manejo de la escala pentatónica con fines no solamente de blues, sino de rock o de cualquier otro género. ¿Quieres saber cómo se tocan esos leeks? ¡Ya te lo digo! Esto siempre que vamos a hacerlo lo tenemos que hacer. Son cuatro notas. Como pueden ver en la tablatura, tenemos en la segunda cuerda, en el traste número 15, hacemos un pull-off hasta la misma cuerda, traste 12. Luego en la tercera cuerda, traste 14, igual hasta el traste 12. Sería pull-off, pull-off. Entonces, ¿cuál es el truco aquí para poderlo hacer con más fluidez y que podamos tocarlo más rápido y que no se encienda entrecortado, que no se oiga? Vamos a tocar, como tenemos dos notas en el mismo traste, vamos a unirlas acá. Con el dedo índice, tocamos esas dos notas y las dejamos ahí pulsadas. Entonces vamos a hacer el pull-off. Con el dedo anular, hacemos el pull-off en la segunda cuerda y con el dedo medio, hacemos la de la tercera cuerda. Estas son tres notas por tiempo. Una suerte de tresillos. Donde vamos a hacer, en la segunda cuerda, traste 13. Pull-off. Al traste 10. Y luego en la tercera cuerda, traste 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para darle un cierre, como lo he puesto yo ahí en la tablatura, podemos hacer esto. Mano derecha, lo mismo. Abajo y arriba, abajo y arriba. Este lick, lo vamos a hacer en la tonalidad de La. Recordemos que la guitarra siempre tiene que estar limpia cuando se trata de practicar, hacer un ejercicio, practicar algo nuevo, prenderse un lick o algo, siempre tiene que estar totalmente limpia. Entonces, si estamos en La, lo vamos a hacer aquí en su octava. Recuerden que la pentatónica tenemos esta que es la primera caja, pero también tenemos lo que es la parte de atrás. Y es donde lo vamos a ubicar ahora, en esta parte de atrás de la pentatónica. Tomando en cuenta que si aquí estamos en La, pues vamos a tocar aquí estas notas. Entonces, comenzamos. La tercera cuerda la vamos a hacer en el traste número 17. Luego vamos al traste número 14, perdón, 15. En la segunda cuerda. Y en esa misma segunda cuerda vamos a llegar al traste 17. Una vez lleguemos allí, vamos a devolvernos en esa misma segunda cuerda al traste 15, pero vamos a hacer una ligadura. Vamos a hacer un hammer-on con pull-off. Esto. Hammer-on en el traste 17. Y el pull-off hacia el traste 15 otra vez. Comenzamos. Ok, aquí ahora hay una cuestión que es con los dedos. He visto que Clackton lo hace a veces así. Siempre con el dedo anular. Y otras veces lo hace con el dedo medio. Y luego el dedo anular. A mí se me hace un poco más fácil hacerlo siempre con el dedo medio. Pero bueno, ya ahí es cuestión de cómo tú te sientas más cómodo, ¿ok? Y para cerrar esta figura, bueno, hemos hecho algo así como... Bueno, espero que te haya gustado. Si quieres que sigamos haciendo videos como este en el canal, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho. Y no olvides darle a la campanita. Clackton is here.